Como un abuso que no tiene nombre calificó el senador Iván Moreira los excesos en la tarifa de luz que la empresa Saesa cobra a los habitantes de la isla TAC y que incluso supera los 343 mil pesos. Esto no tiene nombre. Un verdadero abuso para los habitantes de la isla TAC por los excesos en la tarifa de luz que la empresa Saesa cobra a estos habitantes que hacen soberanía en sectores aislados. Sus cuentas superan en algunos casos los 343 mil pesos. Yo me he reunido y he recibido la denuncia del presidente de junta de vecinos de la isla TAC, Carlos Cárdenas, quien me ha detallado que en ese sector isleño de la comuna de Kemchi jamás han recibido algún tipo de subsidios por parte del Estado. Gracias. Gracias.